Por el amor de Dios, no vayas a poner a voto cuando los hombres son profatas y las niñas son en su vestido. Pongan lo más natural del mundo, lo que más se conecten, lo que ustedes realmente sientan que son. Yo tengo parte de mi marca personal que es la escrita de esta manera. Si ustedes ven, en cualquier conferencia, aquí en Bogotá, en cualquier lado, donde estén haciendo conferencias, aquí en la edad de 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 la conferencia, yo me he visto así. Siempre me he visto así porque hace parte de un esquema y una decisión personal. Voy a salir así por una razón puntual. El negro hace que el cerebro reptil no se distraiga tanto. El negro hace que el cerebro reptil no se distraiga tanto. Que me ponga más atención a la zona de mi cara y a mi madre. Y eso es un tema de neurocomunicación. Y si deciden ser conferencias y establecer speaker, pues tengo que seguirlo no lineamente. Ahora, titular profesional o midline. O sea, cuéntenle a la gente lo que ustedes hacen con cargo, como meta o título, pero cuéntenlo de una manera que la gente entienda. No lo cuenten como lo que le puede decir el cartón de grado. Porque si lo cuentan así y la gente está buscando otra cosa, pues no lo digo. Les cuento una cosa. Yo decía antes que yo me dedicaba al mercadeo virtual. ¿Saben quién busca mercadeo virtual en internet? En el Nantique. ¿Saben quién busca marketing digital? ¿Es diferente? O sea, en realidad es la misma cosa, ¿sí? Es exactamente en los mercados virtuales, marketing digital. Es lo mismo. Pero la realidad de la gente es marketing digital. ¿Qué me tocó hacer? Cambiar. Ya no soy experto en el mercado local, soy experto en marketing digital. Porque la gente busca marketing digital. ¿Qué es lo que la gente está buscando que ustedes saben hacer? La gente no busca que el título que usted tenga. La gente busca resolver un problema que tenga él. Eso es lo que van a buscar el índice. Por tanto, el titular, el extracto, el trabajo acuerdo. Traten de que todo eso cuando lo llene, diga lo que ustedes saben resolver. Si usted me contrata, voy a hacer que su producción mejore en tiempo. Porque tengo una capacidad tan buena de resolver tal problema. ¿Qué hago? Que lo que nosotros logran en dos días, yo trabajo en el medio ambiente. Eso es un factor diferencial del proceso. Pues en eso, se van a ayudar a ser contratados. Digan que yo soy bueno para hacer algo. Tranquilo, que los otros me dicen que se han hecho un día también. Ustedes decían que marca personal. Ahí está el ecuacionario. El proceso de cambio incluso fue con una compañía. No necesitaré más bonito o más peor en el mundo. Otra cosa, la necesidad no se creen, sino que se identifiquen. Por eso la mejor forma de entender, si alguien tiene una necesidad con respecto a lo que ustedes hacen es, pregúntenle a las empresas, cada vez en cuando, hacer o participar en un foro, en un espacio donde haya empresarios, vayan, vayan. Y pregúntenle si quiere dueño. O sea, ¿por qué alguien necesitaría un diseño en 3D? ¿De qué otros necesitan para ganarse ahí? ¿Se llama? ¿Analisis? ¿Analisis de desarrollo del sistema de información y? ¿Agen? ¿Colución multimedia. ¿Alguien más? ¿Listo? ¿Para ganar? ¿Para ganar? Porque si ustedes están en el mundo del diseño de contenido digital. Bueno, eso es para vos, en la economía, en la economía, en la economía, en la economía, pero ustedes están estudiando cómo hacer contenido digital, básicamente. La inexistencia de una solución implica la existencia de un problema. Bueno, muchos de ustedes en este momento van a estar pensando en qué aplicación móvil desarrollar por tres millones de años. Dicen que ustedes sabían qué era, sabían que fue sin un producto. Psicoanalista, el gran pensador, ya les vean ahí, está que hay un chiste que no tiene. ¿No tiene sentido? Cuando ustedes también, ya saben, ya saben, ya saben, ya saben, ya saben, todos los días, ya saben, 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 ¿Qué? Empieza la pensada, ¿no? ¿Qué es el momento de mayor que la actividad es en la ducha? ¿Qué aplicación te va a hacer este millonario? Resulta que esa no es la forma de volver a ese millonario, la forma de volver a ese millonario salir al mercado, aprender a los empresarios, hermano, ¿qué aplicación necesita? Y lo que se van a encontrar es que el mismo empresario sabe qué aplicación necesita, por eso la intención empresarial es tan importante, ustedes pueden saber hacer maravillas, pero, si empiezan a hacer aplicaciones solos, sin una empresa que les diga que lo que ocurre es la realidad, no van a lograr el producto no es que nada, o sea, más allá del desarrollo de las habilidades y en hacer aplicaciones que lo hacemos para años, pero eso no, no van a hacer las dos, no es que nada, pero nunca es una empresa, ¿qué les puede ayudar? Hay gente que dice, uy, pero gracias, si yo les digo que ustedes pueden empezar hoy a resolver un problema de una empresa gratis ahorita, que a ti a dos años ustedes tienen una solución que le hagan prácticas en el mercado, y ya en ese momento ya no la van a entregar gratis, ya la van a entregar, y tienen conocimiento de la experiencia de la empresa, que tienen la capacidad y exclusión del desarrollo que ustedes pueden desarrollar en el mercado. Ustedes son jóvenes, yo trabajé con las niñas y llevo paréntesis, te vas estudiando cómo ser institucionario, y sigo en el tema, y como Tomás Arnaviza, ya he aprendido más de 1500 formas de cómo no hacerlo, pero sí, sigo en el tema, no te voy a decir cómo lo estoy haciendo. Identifica las soluciones, personalmente, encontré un problema que tiene el ser humano, para ser humano es más fácil decir, soy gay, quiere decir, no sé si es divina, es un problema carácter que tiene el ser humano, no sabemos escribir, no sabemos comprar una historia, eso es una limitación, realísima, porque nos acostumbramos a apuntar así, si yo le digo escribir una historia, las partes de ortografía, de reacción y de gramática que van a apuntar son miles, y no son ustedes, es que no es la razón humana, o sea, lo mismo que tiene el sector social, económico, o lo que sea, es exactamente igual, cuando yo encontré ese dolor, me empecé a meter una solución a las personas, y les explico, no hay problema, le enseñé un método, vamos a aprender a escribir, y no es la cartilla de nájole, pero es algo así, es como la cartilla de nájole, para redacción publicitar estrategia, redacción persuasiva, entonces eso es algo que me empecé, empecé dos cursos, uno que se llama el master lo que vale es el internet, y ese es el que les estoy contando, y persuadera muy bien, es para que las marcas aprendan a contar una gran historia de la marca, eso es para que los profesionales, o las personas que necesitan empleo, aprendan a contar una gran historia de su vida, y no diciendo, lo que hago yo es que no yo que soy, sino yo que puedo hacer por usted, no, usted crea más plata, le necesita tomar menos tiempo, y le ahorra los costos de produción, eso es lo que entendí, porque entendí que yo soy el crimenamiento a mi mismo, nadie más va a salir a aprender, entonces no, ni mi mamá, porque cada vez que hablo con ella me dice, oiga mi hijo, usted es lo que sabe hacer en verdad, entonces cada vez dice que usted no hace nada, no hace nada, ¿no? y la verdad es que yo quería a madre que quererte ayudarme, pero ella no tiene ni siquiera el caso, entonces ella mejor me ha ayudado, esa pregunta es vital, si todos los profesionales dicen que son iguales, o sea, por eso les decía la aclaración que no nos participaron, si todos ustedes son honestos, si todos ustedes son responsables, si todos ustedes son muy muy locales, yo cómo me doy cuenta de quién me sirve y quién no, cómo lo van a hacer, cómo toma la determinación, por una cosa que se llama el valor simbólico, el valor simbólico es, la gente compra algo, yo facturo otra cosa, la gente a mi me compra, a mi me compra seguridad y tranquilidad, yo les vendo un curso de redacción de los socios, si no se me dio, ¿qué compramos nosotros los vamos a comprar? ¿Duro? ¿Duro, duro, duro? ¿Factura trago? ¿Factura trago? ¿Qué compramos? ¿Por qué vamos a compartir? ¿Nos motiva en un bar? Alegría, alegría, diversión. Que nos envía los problemas, compartir, alegría, diversión, compramos, socializar y tener amigos, eso es lo que estamos comprando, si voy a comprar una bicicleta de hijos que no compramos ni salud, ni tratamiento, ni nada, compramos, 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 mantenimiento, de espejo, no más, si vamos a comprar niñas que compren zapatos, a él puede ustedes que le ganen los zapatos, ¿sí? ¿Por qué compran zapatos cuando los compran? ¿Qué compran? O sea, en realidad, pues, pagar los zapatos, cerrar todo el zapato, ¿qué compran? ¿Qué necesidad? Solucionan. ¿Tú qué quieres y cobras? ¿Tú qué crees y compras? ¿Tú qué estás mirando para atrás? ¿Qué crees y compras y lo compras nada? Felicidad Felicidad ¿Tú qué crees y compras? ¿Tú qué crees y compras? Está demostrado en el estudio que las mujeres compran zapatos por regulación emocional Las mujeres compran zapatos por regulación emocional Zapatos durosos, podríamos decir Esa es la razón por la cual cuando Ustedes eran muy jóvenes y yo todavía no me comprendo Lo que se acompañan las mujeres 8 o 10 horas y las zapatos Cuando el único hijo ya es mayor Yo les digo ¿Tú qué crees y están casados? Y yo lo estoy con la otra mano Felicidad y el 13 casado, caen a mano arriba Y eso es la razón Después lo dice Si les ha contado El medito va a acompañar a la esposa a comprar zapatos Después le sigo preguntando Y que mantenga la mano a los que les ha gustado Porque el medito ya Ahora lo que hay es que trabaja Porque los hombres Nos regulamos emocionalmente de otra manera Las mujeres se pueden regular Él lo compra pero eso no es una cosa nueva, ni es porque se han interesado ni nada en eso es porque antropológicamente cuando todavía no existía en el internet y la civilización como la conocemos hoy en día el hombre era cazador y la mujer, perro y corra entonces ahí está la emoción y la alegría que tiene la mujer